Estamos aquí para defender toda nuestra contratación colectiva y que no aceptemos ningún instructivo adicional a eso. Los entes unidos con todos los sectores del sector público vamos a lograr que Aristolo y Zurich se vaya como se tiene que ir. Aquí estamos el sector público apoyando a los maestros en este fracaso de inicio de clase por parte del gobierno. ¡Fuera! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!